Nunca me termino de despertar, Coco. Hola, Gustavo Gallina. Con vos en Carnaval, te diré. Más o menos, me siento como Coco Carnaval. Gracias, enorme de estar con Gustavo Gallina. ¿Cómo está? ¿Qué te gusta? Muy bien, muy bien, por suerte. Durmiendo poco. Durmiendo poco, pero... Sobreviviendo. Sí, 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 muy feliz, por suerte. Bueno, hoy vengo a contarles un poco algunas novedades que tienen que ver con el mundo de la telefonía. Siempre que veo que Coco está con ganas de cambiar el teléfono, me acuerdo, y vengo a ofrecerles algunas recomendaciones. En este caso, tenemos un teléfono que, la verdad, salió hace pocas semanas, que está en Uruguay y que es de la marca china Huawei. Después también vamos a comentarles algunas cosas porque no sé si se han enterado que, bueno, hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde esta empresa también está de alguna manera involucrada. Pero, bueno, lo importante es hablar un poquito del teléfono, de esta línea, que es la P30. Yo tengo en mis manos un teléfono que es el P30 Pro, que tiene una novedad que para mí es impresionante, que tiene una cámara que es cuádruple. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que son cuatro cámaras en una sola. Y esto, para los que somos fotógrafos aficionados o directamente usuarios de teléfono normal, nos da una herramienta que, la verdad, estuve probando estos días, sobre todo el fin de semana, y me llamó mucho la atención. O sea, cualquiera de nosotros que de repente no es un gran fotógrafo, no tiene tantas nociones sobre temas de fotografía, bueno, este teléfono te simplifica a través de una serie de modos que tiene, que ahora les voy a comentar muy brevemente, y que hace que vos, simplemente con el hecho de utilizarlo, saber dónde buscar cada opción, o simplemente de forma automática, sacando la foto, y que el teléfono entienda el contexto, te permite a vos elegir y hacer distintos tipos de fotografía. Recién en las redes de desayuno quedó colgada una foto de ustedes, que tiene el modo retrato. Y el modo retrato, por ejemplo, es una funcionalidad que tiene este teléfono, a través de estas cuatro cámaras, que lo que hace es, con un sensor especial que se llama TOF, que es en inglés time of flight, tiempo de volar, permite de alguna manera calcular la distancia entre los elementos y el fondo y separarlos. Entonces, vos automáticamente, sin tener que hacer nada puntual, sin tener que setear la cámara en un modo profesional, haces una foto y hace que la gente que sale en esa foto se vea destacada. Como despegada, como no eres de... Despegada al fondo. Con un montón de efectos y después de otras funcionalidades agregadas, como las que estamos viendo ahí en imágenes, que hacen que, la verdad, uno lo único que tiene que hacer es poner, posar... Y apretar. Y apretar. Está realmente muy interesante esta función, que no estaba en el mercado y por eso la estamos comentando. Y después está el tema del zoom híbrido, que por ahí también aparece, que es una posibilidad de ampliar hasta por 10 el zoom. No, es impresionante. Yo he visto fotos que... Pero sin perder, ni cuidado. Sin perder nada. O sea, en condiciones de luz normal, es como si sacaras una foto común. Es realmente increíble. Yo lo probé a 100 metros. No, es impresionante. Desde el balcón de mi casa hasta una estancia de más o menos 100 metros y logré visualizar perfecto... Podés ver adentro de un apartamento. Estás en la calle y mirás... Ahí está el tema de después cómo lo usamos. Pero la verdad que es que la herramienta... Cuca no ve si hubiera un zoom que no lo podés creer. Mirá, a Cuca le gustó. Porque Martín tiene... Se ve ahí un humo, sacó una foto y era... Pero impresionante. Y mira el apartamento de... Mirá en otras casas. Es impresionante. No, es impresionante. Es impresionante. O sea que no solo en los cines. Opa. Ahora, no solo ese lente que es obviamente la línea Leica, que es algo que ya viene con estos teléfonos de hace unos años, no solamente permite eso en buenas condiciones de luz, sino que también tiene un modo noche que es espectacular. Es espectacular. Para que no se pierdan, no se apaguen. Y de esa manera uno lo que puede lograr es un efecto nocturno que quizás para poder lograrlo cuando uno tiene una cámara de fotos o otro tipo de celulares, tiene que conocer de edición o de seteo de cámara. Con lo cual, a través de la inteligencia artificial también agregada, por ejemplo, hay unas fotos que uno las saca y automáticamente el teléfono interpreta que tiene que hacer un seteo posterior. Entonces, lo que te pide es que vos te quedes quieto, que mantengas unos segundos el teléfono en la posición en la que está y automáticamente te hace un perfeccionamiento de la imagen. Con lo cual, esta herramienta, este teléfono que es liviano, que tiene una pantalla de 6.4 pulgadas, es la verdad un tema, una joyita del mercado que vale la pena por lo menos ver. Y además, este es el modelo Pro que tiene casi todas las funcionalidades más acabadas. Hay modelos y hay dentro de la línea P, el P30, que es un poquito menos ambicioso, si se quiere, en la presentación, que también está muy en cuenta, está bueno para valorarlo. Y por último, lo otro que me parece interesante antes de comentarles lo que tiene que ver con el interior del teléfono, con el uso del teléfono, es la pantalla que tiene integrado el altavoz. O sea, uno escucha a través del sonido, a través de la propia pantalla y además también tiene la huella dactilar incluida adentro de la pantalla y también es un avance tecnológico. Y a mí, personalmente, son dos funcionalidades que me encantan y que estos días que lo estuve probando lo he podido visualizar. Uno simplemente apoya el dedo y ya automáticamente lo va a poder desbloquear en instantes. O sea, es realmente rapidísimo cómo lo puede hacer. Ahora voy a contarles un poco lo que tiene que ver con lo más importante, ¿no? Porque uno dice, bueno, estos teléfonos están en el mercado, sin duda, este está en Uruguay y ya está disponible. ¿Y qué pasa con el sistema operativo, con Android, que pertenece a la empresa Google? Como ya sabrán, en los últimos días, el gobierno de Estados Unidos hizo un bloqueo comercial muy importante a todo lo que tiene que ver con China y los vínculos comerciales entre Estados Unidos y China. Google, como empresa estadounidense, le cede y obviamente comercializa el sistema operativo de Android, que es el que tiene el 80% de los teléfonos. O sea, ustedes, si no tienen un Huawei pero tienen otras marcas, probablemente la gran mayoría tengan un sistema operativo de Android. Entonces, lo que sucede es que, bueno, estos teléfonos y todos los que ya están comercializados y los que están en el mercado van a tener, sin duda, un funcionamiento normal, van a mantener las actualizaciones de las aplicaciones de forma totalmente normal y eso no cambia en absoluto. ¿Qué no sabemos qué va a pasar? ¿Qué pasa de ahora en más? De ahora en más. Cuando vengan otros modelos, cuando vengan futuras líneas, eso no se sabe qué va a ocurrir. Es de esperar que haya algún tipo de acuerdo o que esto se solucione. Esto, desde el punto de vista más optimista, si llegase a no ser tan optimista del futuro, seguramente la empresa lo que va a hacer en este caso es tener un operativo propio y desarrollar. Es verdad que en el mercado donde tenemos un sistema como los de Apple y los de Android dominando, parece ser un poco difícil esa solución. Pero, bueno, la realidad es que hoy, si usted tiene en su casa o alguien de su familia un teléfono de Huawei, no va a tener ningún tipo de dificultad en seguir actualizándolo, en usar todas las aplicaciones de Google y todas las aplicaciones de terceros. O sea, acá no se pierde nada. Si usted utiliza otro tipo de aplicaciones que no tienen nada que ver con Google, también no va a tener ningún problema a través de la tienda de aplicaciones para poder actualizarlo. Porque creo que es algo que está bueno que la gente sepa porque muchas veces algunos se ponen un poco nerviosos de qué va a pasar. Algunas consultas llegaron. Son empresas tan grandes y tan importantes que seguro que lo van a resolver en seguida. Sin duda. Como un acuerdo entre... No van a sacar un teléfono al mercado que no lo... No, pero más empresas con esas gigantes. No, eso seguro. Pero si toda la gente que ya tiene, que tiene las líneas anteriores, quédese tranquilo de que va a poder seguir... Lo que pasa es que estamos hablando de algo a nivel gubernamental, ¿no? Un tema de política exterior más allá de comercial. De hecho, desde la empresa decía que Google estaba muy preocupado porque Google está muy contento con cómo la empresa, en este caso Huawei, ha crecido y cómo está desarrollando este tipo de tecnología que estamos comentando, que realmente es espectacular. Vale la pena aprovechar los beneficios que, como siempre hablamos, ¿no? Las cosas buenas. Cuando tenemos una buena herramienta que nos facilita la vida y que nos da como una oportunidad de hacer cosas nuevas y distintas, está buenísimo y nos transforma de repente en potenciales artistas y fotógrafos, en este caso, con esta cámara tan buena. ¡Wow! Con lo cual está bueno. Perdón, ¿hubo una caída de la nube de Google este fin de semana? Sí, hubo una caída, pero en realidad al principio se pensó que era global y después se pudo comprobar que en realidad fue a nivel de servicios de Estados Unidos, sobre todo, y en algunas partes de América Latina y Europa. Con lo cual, si bien tuvo un alcance importante, no fue total ni global y de hecho en Uruguay muy poca gente reportó problemas para poder acceder a las aplicaciones de Google y ya eso estaría restablecido con normalidad. Cuando hay caídas y además también hay mucha especulación sobre cómo este tipo de decisiones políticas pueden estar afectando, hay que estar atentos y ir siguiendo como siempre y cuando haya novedades estaré por acá y les contaré. Buenísimo, Gustavo. Un placer enorme. Un placer. Por favor, placer es mío. Hacemos una pausa. Ya venimos con más desayuno. Dale. ¡Pausita! 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 ¡Pausita!